¿Cuánta responsabilidad le achacan a Pizzi en lo que tiene que ver con este momento? Y te pregunto más que nada en el termómetro público, ¿no? Lo que siente la gente. Sí, bueno, la verdad es que Pizzi, en relación a de cuándo tomó, que era difícil tomar una selección después de lo que vivimos con San Paoli, que la posicionó dentro de las mejores selecciones del mundo, habíamos ganado Copa América. Tomar ese fierro caliente, que muchas veces a las selecciones cuando están mal y no clasifican, bueno, viene uno y lo que haga es mejorar lo que estaba. Mejorar en el éxito, reinventarse en el éxito fue difícil, yo creo que en una primera etapa tuvo sus cuestionamientos Pizzi, después agarró un nivel que lo posicionó, que la Copa Confederaciones pudo llegar a etapas finales, a disputarla con Alemania, pero después de eso ya vimos un camarín un poco ingobernable. Se hablaba mucho de esta palabra aquí en Chile, de la ingobernabilidad que pueden tener jugadores de la talla de Alexis, de la talla de Vidal, que les cuesta mucho más ser dirigidos. Y en eso creo que también hay una responsabilidad del técnico. En el último tiempo vimos decaer una selección, un nivel futbolístico que dejaba mucho que desear, o que estaba muy distante de lo que vivimos hace poco tiempo atrás. Entonces creo que la responsabilidad del técnico en esta parte es fundamental, y que los jugadores se dejen entrenar, se dejen jugar, se dejen llevar, se dejen guiar, y eso en Chile no estaba pasando en el último momento.